¿Qué es el cielo? Un sitio tranquilo ahí arriba. ¿Tú vas a ir al cielo? No. Para eso tienes que ser buena persona. Los dos estamos igual. No podemos ir al cielo porque ni tú eres bueno ni yo soy una persona. Vienen a por mí. Soy como un guardaespaldas. Te sacaré de esta. Cuida de ella. Te lo prometo. El cinturón. Cuida de ella. Gracias por ver el video.